Más que vencedores, esta es la historia de una iglesia muy especial, especial porque es nuestra historia, y es escrita con amor y pasión, es escrita por Dios. Todo comienza así. Un joven llamado Emilio, más conocido en su época de deportista como el instructor, se convirtió, gracias a Dios, en un constructor del reino de Dios. Luego de haber alcanzado varios premios nacionales e internacionales y tener su propio negocio, es confrontado por Dios de que aún faltaba algo, un propósito que debía cumplirse. El 14 de enero del 2001, recibe la llamada de una joven, quien le habla sobre un sueño que tuvo de parte del Señor y que era de su interés. Su nombre era Lilian. Luego de una hora de conversación, algo se activó en la vida de Emilio, quien comenzó a orar y a leer más intensamente la Biblia. Su amor por Dios había sido renovado completamente. Le comenta a su hermano Adolfo sobre el sueño y lo que estaba pasando ahora con él, quien a su vez también adopta la visión. Y junto con otros siete primos, inician unas reuniones los días martes, donde pasan un tiempo de oración y meditación de la palabra en un local comercial sobre Petirose. Más adelante el grupo crece, agregándose más primos y algunos amigos a las reuniones. Hasta que en julio de ese año, su hermano Ito trajo su novia, siendo ella la primera mujer que asistió a las reuniones, quien luego invitó también a unas primos y amigas. Fue así como el grupo fue creciendo, llegando a ser ese mismo año casi 100 personas. Una curiosidad que cuentan es que los primos preparaban panchos y gaseosas para luego de las reuniones. Esto era un gancho perfecto para invitar a los jóvenes a escuchar la palabra de Dios y más tarde comer unos panchos con una salsa de ajo increíble que preparaba su madre. El pancho con la salsa fueron uno de los grandes evangelistas en ese tiempo. Las reuniones comenzaban a las 10 de la noche, ya que a esa hora los jóvenes volvían de sus estudios, pasando directo al lugar. Hasta ese entonces no era conocido como una iglesia o un culto, simplemente lo llamaban la reunión. Creció tan rápido que del negocio de su madre pasaron a la sala de la casa, luego al patio de la abuela y más tarde al garage de un amigo, donde ya eran muchísimos más. Un año después, Emilio invita a la reunión a la joven que le había dado el sueño para que diera una palabra y que pudiera ver lo que pasó en su vida y con toda esa gente. Tiempo después, surge una amistad entre ellos, luego se enamoran y se casan. En el año 2002, un amigo ofrece un garage donde cabían más personas ya que el grupo llegaba a casi 200, pero el número siguió creciendo, hasta que se tuvo que poner una carpa en el patio ya que no cabían allí todos. Luego, se alquiló un local para 300 personas durante un año, cerca de una zona muy popular como la del mercado 4. De ahí se mudaron nuevamente a un local más grande sobre la avenida Brasilia, donde en el año 2004 fueron apartados como pastores. Pasó a ser de una reunión de jóvenes a oficialmente una iglesia. Las instalaciones y el lugar eran limitados, por eso las consejerías en ese entonces se hacían en el local comercial del pastor Emilio, pero nunca dejaron de soñar con un local propio y más amplio. Con la ayuda de otras iglesias, se realizaron varios eventos multitudinarios, como Impacto 2005, en el estadio del Club Olimpia, donde más de 20.000 personas escucharon la palabra de Dios. Incluso varios medios dieron algunas coberturas. Con Juventud Impacto, se hicieron eventos frente al Cabildo y Santo Verano en el anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino. Miles de personas asistían a esos eventos y eran impactadas por el mensaje de salvación. Un día sienten el llamado hacia los medios de comunicación y junto con su hermano Adolfo y unos amigos fueron a un canal a preguntar cómo se hacía para tener un programa de televisión. Un hora después, salían con un contrato para iniciar un programa en televisión abierta. Dios estaba moviendo su mano y abriendo las puertas a los medios. Fue así como nació Sálvese Quien Quiera, un programa con un panel debate de jóvenes hablando de la realidad social desde un punto de vista bíblico. Este programa estuvo por siete temporadas al aire por Red Guaraní, donde también empezaron a transmitir las prédicas de la iglesia más que vencedores en otro horario. También se irrumpió en los medios escritos nacionales hasta tener una revista propia que se llamaba Libres. Más adelante, se adentraron en la radio con el programa Fe Práctica todos los jueves por Radio Vedira. Cinco años después de estar sobre la calle Brasilia, recibieron de parte de Dios un local propio, un terreno donado por una familia. La construcción del templo tomó años, pero el 22 de marzo del 2015 se realizó la inauguración oficial. Un hermoso local con un gran auditorio, más de 25 oficinas, aulas, salones de conferencia y estudios de grabación. Actualmente, más que vencedores, se encuentra bajo la cobertura de los pastores Rubens de Mato y Vivian Carnieto, Darío Parish y Cindy Parish. La iglesia cuenta con varios ministerios y servicios como, Ministerio de Niños, que con todo el staff de profesores y profesoras sirven a esa nueva generación y los guían desde niños a conocer a nuestro amado Dios. Ministerio de Adolescentes, con el Club Aventura se encarga de esa generación tan dinámica, en una etapa donde encontrar una identidad es fundamental y nada mejor que en Cristo. El Ministerio de Jóvenes, que realizan campamentos, discipulados y servicios cada sábado. Ministerio de Hombres y Mujeres, cada uno de ellos se enfoca en ayudar, según su área, a las personas y los lleva a ser mejores hombres y mujeres en Dios. Matrimonios, cuidar del matrimonio es cuidar de la familia. Por eso, este ministerio se aboca en dar todas las herramientas necesarias para consolidar a la pareja. Actívate, que tiene la ardua tarea de trabajar con la ayuda y desarrollo social, es así como Más Que Vencedores está ayudando a los más necesitados. La Fundación Huellas de Amor, que sirve a los más vulnerables, principalmente a niños en situaciones cremas, ayudándoles en esas etapas importantes. El Ministerio en las Cárceles, que lleva el mensaje de salvación a las personas en las instituciones penitenciarias, llevando una libertad espiritual y ayuda emocional a las personas que están tras las rejas. El Ministerio de Alabanza y Arte, que desarrolla eventos y ministra a la Iglesia descubriendo y desarrollando el talento que Dios pone en sus hijos, para que éstos lo pongan a disposición nuevamente de su obra, haciendo también grandes eventos con excelencia. Los Ministerios de Intercesión y Antorchas de Oración, que tienen la tarea de mantener la llama encendida y orar por las necesidades de las personas, y también mantenernos conectados con Dios. La Escuela Bíblica, que lleva la tarea de enseñar la Palabra de Dios en varios módulos y niveles, para crecer en el conocimiento de Dios y su Palabra, donde cientos de estudiantes pasan cada año por sus aulas. Ministerio de Ujeres, donde con su llamado a servir, hacen sentir bienvenidas a todas las personas que se acerquen a más que vencedores. El Ministerio de Perseverantes, que ayudan a las personas a salir y enfrentar adicciones de todo tipo, dando herramientas para una victoria necesarias. Ministerio de Consejería, que sirven en consejo y amor a las personas que vienen a buscar una palabra de guía y sabiduría. Grupos hogareños, llevando a Cristo a las casas, donde las personas se reúnen semanalmente para compartir la Palabra de Dios y orar unos por otros. Administración General y Recursos Humanos, un gran equipo que se encarga de la administración financiera, edilicia y el manejo de los funcionarios de la iglesia. Departamento de Comunicaciones y Multimedia, que trabaja a tiempo completo abarcando dos medios de televisión al aire, con prédicas televisadas de la iglesia y Sálvese Quien Quiera. También en los programas de radio como Fe Práctica y Fundamentos, en redes sociales y medios escritos, informes generales, audiovisuales y más. Más que vencedores, cuenta con varios auxiliares pastorales y más de 150 obreros que sirven en la obra de Dios. También con pastores como Emilio y Lilian Agüero, Adolfo y Laura Agüero, Vicente y Luz Mamesa, Federico y Rebeca Almada, Enzo y Elisa Maciel, Gustavo y Lourdes Escobar de Más que vencedores, Clorinda, Argentina. Todo sirviendo en todas las áreas a tantas personas y en varios servicios semanales. Dios ha sido bueno. Y aún así creemos, como siempre lo decimos, que esto es apenas el comienzo. ¿Lo crees? Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.